Esta canción para todos los padres Estamos fuera de época, ¿no? De la tradición, pero Esta canción se va a dar de nuevo corazón Para los padres Para todos los padres Esto se hace así Se van perdiendo en el tiempo y en mis años Se van quedando mejor Ya no me hubiera mi padre la mano Solamente sus consejos Vive en mí, me recuerdo un niño Tu azul estrella deseaba Soy recuerdo a mi padre Que por eso sonreía Tu abrigado Y nos, primero, primero ¿Dónde es que tú avanzas? ¿Cómo quería hacer grande recuerdo? Para no olvidar de casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy tremendo Era muy tremendo Era muy tremendo Hoy yo no quiero que pasen los amos Porque mi madre está blanco Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de querer sus cabellos Hoy Señor, detén el tiempo y despido Porque tú puedes hacerlo Porque, porque yo no entiendo Dios mío Porque, porque se nos va Hoy tú Cuando se canse en día mis pasos Yo quiero ser que los cuide Y mientras tanto, abre el brazo y vamos a ver A ver que no es para decirle